¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez y este video es muy muy especial para mí porque quiero agradecerles a todos. El día de ayer logramos superar nuestro primer gran reto, nuestra primera gran meta en internet que fue llegar a los mil seguidores en Facebook y créanme que es algo muy emocionante. Tener mil de lo que sea es genial, mil es un número grande, quiere decir que nos están poniendo más atención y que tenemos una responsabilidad aún más grande con ustedes. Así es que muchísimas gracias a todos los que compartieron la página, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos visitan en nuestra página de Facebook, obviamente facebook.com, llevan alto hueco, se los dejo aquí abajo para que sigan visitándonos. Y también quiero comentarles que este 22 de agosto, bueno, muchos ya lo saben, pero una vez más los invito a la Expo Tokusatsu 2015. Vamos a estar en la Unión Nacional de Periodistas el sábado 22 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener juegos, vamos a tener concursos, vamos a tener comida, vamos a tener ventas, vamos a estar proyectando Super Hero Taisen, Camerade vs Super Sentai para que lo entiendan un poquito mejor. Así es que no se pueden perder el evento. Vamos también a estar haciendo pequeños eventos promocionales de la Expo Tokusatsu durante todo el mes de julio y próximamente les vamos a enviar el calendario. Estén pendientes tanto al blog como a la página de Facebook. A quienes nos visitan en nuestro blog también, muchísimas gracias. Nuestro blog es tocoecuador.blogspot.com, se los dejo aquí igual para que puedan visitarnos. En cuanto a nuestro programa de radio, nuestra cuenta de Spreaker es spreaker.com diagonal Toku Ecuador, que también está aquí abajo para que la puedan visitar. Tenemos ya la segunda temporada de Toku Radio Ecuador, resolvimos algunos problemas que teníamos con la conexión y todo lo demás. Los programas se están haciendo grabados, no estamos subiendo directamente en vivo, pero todas las semanas tenemos un programa nuevo de Toku Radio Ecuador. El último programa estuvimos comentando acerca de lo que se viene en Power Rangers y también tenemos un programa sobre los dobles de acción en las series de Tokusatsu, así es que no se lo vayan a perder. Una vez más, muchísimas gracias por ayudarnos a conseguir la meta de los mil seguidores en Facebook. Es una gran responsabilidad para nosotros y este sábado 22 de agosto nos vemos en la Expo Tokusatsu. ¡Hasta pronto! Gracias.